La expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner anunció su candidatura al cargo de vicepresidente del país, en la fórmula de centro-izquierda para las primarias de agosto camino a las elecciones generales del 27 de octubre, al difundir un vídeo el sábado en sus cuentas de redes sociales. Le he pedido a Alberto Fernández, su exjefe de gabinete, que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a presidente y yo como candidata a vice en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto, dijo Kirchner en un sorpresivo mensaje con su voz e imágenes de archivo que difundió mediante un vídeo de 12 minutos.